Hola, les traigo un nuevo video, Luz y Sombra, y estos son tres autores, uno de ellos es Deepak Chopra, Debbie Ford y Marianne Williamson. Este libro me lo recomendó un amigo mío, y la verdad es que cuando lo leí no hice click con él hasta después que me le acabo de leer un libro de Deepak Chopra, fue que caí en la idea de la importancia de la sombra. Y mi resumen sería el siguiente. La naturaleza esencial del universo es la coexistencia, los valores opuestos. ¿A qué me refiero con esto? Con valores opuestos. El gran ejemplo sería el sol y la luna. Uno sin otro no puede existir, y no puede ser todas estas bellezas en el mundo si no existía uno y otro. Por ejemplo, te da ejemplos de que si tú eres una persona valerosa, tendría que haber una parte de ti un poco cobarde. Y así varios ejemplos que piden que haber esta dualidad, porque si no, no existe la otra. O sea, si tú no eres cobarde, no puedes ser valiente. Dice que negamos este lado, pero lo proyectamos en quienes nos rodean. Si se fijan, a veces siempre te dicen lo que te choca, te checa, pues esto es. La otra persona tiene algo que por eso la rechazas, pero tiene algo de ti que rechazas, de ti mismo. Eso es lo interesante del tema. Y te pone un ejemplo de que cuando te encuentras con una persona que no te agrada, es un muy buen momento para aceptar esta paradoja de coexistir, de estos opuestos, y de descubrir una faceta en ti, ¿no? Cuando estás con alguien que no te parece, tiene que ver más con un descubrimiento de ti mismo y había que ver esa experiencia así. Las personas más esclarecidas, las que tienen esta claridad de su dualidad, son las personas con las que cuando estás con ellos no te sientes juzgado. No les ha pasado. Cuando estas personas están tan claras en su claridad y en su oscuridad, perdón por repetir la palabra, pero cuando están claras en eso, cuando no te sientes juzgado porque te comprenden y comprenden que tú también tienes esta claridad y esta oscuridad en tu vida, ¿no? Y cuando estamos dispuestos a aceptar estos dos lados, podemos empezar a curarnos. Eso está bien bonito, ¿no? Y curar no solo a nosotros, sino nuestras relaciones. La presencia de estas características negativas no es que estemos mal, sino es que estamos completos. ¿A poco no? Qué bonita manera de empezar a ver nuestro lado negativo. Ojo, eso no quiere decir que te quedes así y que tú digas, ah, pues así soy yo, ¿no? Porque se puede volver un arma de dos filos, sino es aceptar esta parte y volverla a la luz. O sea, no es que digas, ah, pues yo soy un cobarde y así soy, esa es mi negatividad y ese es mi, perdón, mi lado oscuro y así. No, es yo soy esto, tengo esta parte en mí y de ahí saco el valor para ser alguien mejor. Entonces, es un trampolín, no es un sillón para acomodarnos. Pues espero que este video te funcione, como para mí fue revelador encontrar, les voy a poner aquí el link del libro de Deepak Chopra, en donde descubrí esto, que me pareció mucho más claro, pero este es un principio para que puedan entrar al otro. Agradezco mucho que vean este video y que lean y que la pasen bien y cuídense mucho. Buen día. ¡Gracias!